Hola a todos, bienvenidos a su canal yo soy Pharmacy y hoy quiero hablarles sobre un modelo de negocio que ha cambiado la vida de millones de personas en todo el mundo, estamos hablando del marketing multinivel. El marketing multinivel, también conocido como marketing en red, es un modelo de negocio que permite a las personas generar ingresos, puede ser vendiendo productos o servicios directamente a tus clientes y así también generar comisiones a través de la reclutación de otras personas para que se unan a tu red de distribución. Este modelo de negocio ha existido durante décadas y ha permitido a millones de personas en todo el mundo generar ingresos adicionales e incluso alcanzar la independencia financiera. Pero, ¿cómo funciona exactamente? Imagina que te unes a una empresa de marketing multinivel y comienzas a vender sus productos. Por cada venta que hagas recibirás una comisión, pero eso no es todo. También puedes invitar a otras personas a unirse a la empresa y formar parte de tu red. Por cada venta que ellas hagan, también recibirás comisiones. Esto significa que cuanto más grande sea tu red, mayores serán tus ingresos potenciales. Pero el marketing multinivel no es solo sobre ganar dinero, también se trata de ayudar a otros a alcanzar sus metas y sueños. Al invitar a otras personas a unirse a tu red, no solo estás creando una oportunidad para ti mismo, sino también para ellos. En nuestro equipo, nos enfocamos en proporcionar la mejor capacitación y apoyo para ayudarte a tener éxito en este emocionante campo. Ofrecemos talleres regulares, materiales de capacitación y mentoría personalizada, para asegurarnos de que tienes todas las herramientas necesarias para alcanzar el éxito. Si estás buscando una oportunidad para generar ingresos adicionales y estás dispuesto a trabajar duro para alcanzar tus metas y sueños, el marketing multinivel podría ser la oportunidad perfecta para ti. Gracias por tomarte el tiempo para ver este video. Si tienes alguna pregunta o estás interesado en unirte a nuestro equipo, no dudes en ponerte en contacto. Hasta la próxima.